Bienvenidos a una nueva apertura para el canal. Hoy abriremos tres sobres de XC Base Set, cuatro de Destellos de Fuego y uno de Nobles Victorias. ¡Vamos allá! Tenemos un Shelmet, Freelish, Dweebbel, Pawniard, Larvesta, Vanillish, N, Stumpfisk, Deino y Chandelure. Skitty, Venipet, Zorua. Está bastante guay el Arce. Bueno, en general es un Pokémon que me gusta estéticamente. Weedle, Fletchinder, Delcati, Volbeat, como Reverse Hollow, Vivarel y Simpshire. Aquí también hay monos asquerosos. Tenemos un Venipet, Energía Hada, Pansak, Pikachu, Energía Hoja, Volbeat, Shanna, Wirlipet, Otro Wirlipet, Reverse Hollow y Wigglytuff. No estamos teniendo mucha suerte de momento, pero con este sobre lo compensaremos. Tenemos un Shelder, Skitty, Froakie, Energía Fuego, Slugma, Lunaton, Inkey, Fletchinder, como Reverse Hollow, otro Wirlipet, dos seguidos y Simipur, otro monos asqueroso. Bueno, nos estamos reservando toda la suerte para destellos de fuego. Tenemos un Pidgey, Stunky, Duskal, Flabebe, Pineco, Megáfono Ensordecedor, Miltank, Torcoal, Skuntan, y Luxray. Llevamos como 5 raras normales. Tenemos un Gumi, Flabebe, Sandile, Bergmaet, Pineco, Palo a Juguetona, Rapidash, Furfrow, como Reverse Hollow un Pidgeotto, no está mal. Primera carta que me gusta. Y Butterfree. Vamos allá. Tenemos un Caterpie, Bergmaet, Fibas, Geodude, Flabebe, Luftdisk, Lightzone, Slicu, Webile, Primera rara Reverse, y Milotic Hollow. No está nada mal. Me encanta este Pokémon. Bueno, ya tenemos un poco más de suerte. Vamos allá con el último. Tenemos un Sphild, Bannery, Caterpie, Helioptile, Bonita, Slywood, Antorcha Ardiente, Avaluke, como Reverse Hollow, Flabebe, y Pidgeot. Hemos tenido bastante mala suerte. Vamos a abrir un sobre extra o dos, Glaciación Plasma mismo. Esta edición tiene un arte muy muy interesante. Ahora lo veréis. empezamos con un Daino, Vanillit, Monkey, a esto me refiero por ejemplo, Nidoran, también con Molinos Helados al fondo. Widdle, Energía Plasma, Krokrok, Staravia, como Reverse Hollow, un Onix. Está guapísimo. Y Staraptor. También está bastante guay. Vamos con Fronteras Cruzadas. Guardaremos el código para el sorteo del domingo. Gligar, Spinda, un arte que no había visto y está muy muy guay. Poción, Charmander, también tiene un arte muy guay. Mandibus. No conocí a este Pokémon. Conozco a la pre-evolución, pero a este no. Super Ball, Pig Knight, como Reverse Hollow, un Kyurem negro. Está guapísima la carta. Ole. Y Gold Dark. No me quejo. Tenemos a este aquí. Y vamos ya con Fuerzas Fantasmales. Tenemos un Chansey, Muna, Bronzor, Purloin, Seawaddle, Klefki, Kroknau, Vínculo Espiritual, Vínculo Espiritual de Gengar, como Reverse Hollow, un Beni y Mighty Jena. Vamos a hacer un repaso a lo que nos ha salido. Tenemos un Pidgeotto, Weepile, Milotic Hollow, Onix Reverse Hollow, Staraptor y Kyurem negro. Para mí la mejor carta que nos ha salido hoy ha sido esta. Esto ha sido todo. Si te ha gustado agradecería mucho un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!